La sinapsis es un punto de unión en donde una neurita, generalmente la terminación de un axón, se comunica con una segunda neurona o bien con una célula efectora glandular o muscular. Se calcula que el número de sinapsis en el sistema nervioso humano es de 10 elevado a 15, pues es común que una sola neurona intervenga en cientos o miles de sinapsis. Las ondas eléctricas que constituyen el impulso nervioso no pueden cruzar el espacio de la hendidura sináptica, por lo que la transmisión en la sinapsis se lleva a cabo mediante sustancias químicas, llamadas neurotransmisores. Existen diferentes tipos de sinapsis según la estructura en la que se produce el contacto. Las principales son... 1. Axodendrítica. Se da entre el axón de una neurona presináptica y la dendrita de una neurona posináptica. 2. Axosomática. Ocurre entre el axón de una neurona presináptica y el cuerpo de una neurona posináptica. Y 3. Axoaxónica. Es aquella en la que el axón de una neurona presináptica establece contacto sobre el segmento inicial del axón de una neurona posináptica. 3. En el sistema nervioso humano, las sinapsis más abundantes son las dos primeras. 4. Desde el punto de vista funcional, las sinapsis se clasifican en excitatorias e inhibitorias. 5. En las sinapsis excitatorias, la membrana posináptica reacciona ante el neurotransmisor, disminuyendo su potencial de reposo, por lo que se reduce la negatividad interna y aumenta la excitabilidad. 6. En las sinapsis inhibitorias, la membrana posináptica se hiperpolariza por efecto del neurotransmisor, de modo que aumenta la negatividad interna y disminuye la excitabilidad. 7. De acuerdo con su mecanismo de acción, las sinapsis pueden ser de tipo químico o eléctrico. 8. En el organismo humano, las sinapsis químicas son las más numerosas. 9. En este tipo, en la proximidad de la sinapsis, la célula presináptica produce sustancias químicas específicas llamadas neurotransmisores. 10. Cuando la membrana axónica de los botones sinápticos se despolariza por la llegada de un impulso nervioso, los neurotransmisores se vacían en la hendidura sináptica y se fijan a una molécula de proteína en la membrana posináptica, denominada receptor. La secuencia de eventos que ocurren durante la sinapsis es la siguiente. 1. El impulso nervioso se desplaza a lo largo del axón de la neurona presináptica y, al llegar al extremo axónico, despolariza la membrana. 2. Esta despolarización da lugar a una entrada de iones de calcio, lo cual origina que las vesículas sinápticas, que contienen al neurotransmisor, se fusionen con la membrana presináptica. 3. Las modificaciones en las vesículas sinápticas conducen a la liberación del neurotransmisor hacia el líquido extracelular de la hendidura sináptica. 4. Una vez en el espacio sináptico, el neurotransmisor se difunde hasta la membrana posináptica. 5. Al llegar a la membrana posináptica, el neurotransmisor es captado por los receptores específicos. Esto hace que la membrana se despolarice o hiperpolarice, generando así potenciales posinápticos. 6. Una vez que está en el espacio sináptico y alcanza la membrana posináptica, el neurotransmisor es eliminado mediante dos mecanismos, recaptación e inactivación enzimática. 7. En la recaptación, el botón terminal de la neurona presináptica absorbe al neurotransmisor por medio de moléculas de transporte especiales. Este proceso es el más común. 8. En la inactivación enzimática, el neurotransmisor es destruido por acción de una enzima. En las sinapsis eléctricas no hay neurotransmisores químicos, sino que las neuronas se comunican eléctricamente. Las sinapsis eléctricas permiten el intercambio de iones y otras moléculas entre dos neuronas, transmitiéndose así información y estímulos eléctricos. Estas uniones contienen canales formados por proteínas que se extienden desde el citoplasma de la neurona presináptica al de la neurona posináptica y atraviesan el espacio sináptico que las separa. A diferencia de las sinapsis químicas, las sinapsis eléctricas son por lo general bidireccionales. A diferencia de las sinapsis eléctricas son por lo general bidireccionales.